Construye nuevas y bellas historias con diseños y texturas que te harán soñar. En ConstruTile, marcamos el rumbo con tendencias de vanguardia en pisos porcelánicos, madera, cemento, mármol, contemporáneo, fachada y piedra. También tenemos sanitarios, lavabos, mingitorios y llaves mezcladoras. Además, gabinetes para baño, lavabos de piedra y una gran selección de productos de primera calidad. Pisos azulejos y recubrimientos ConstruTile. ¡Gracias!